Venimos aquí A ver tu amor A ver tu grandeza A ver tu hermosura Divino Señor En fiel sencillez Te revelas hoy Secreto de Dios Guardado en el cielo Cumpliéndose hoy Escóndeme en ti Dentro de tu casa Me recrearé Oyendo tu palabra Y agarrado de Cristo Yo venceré Ángel del Señor Cuanto amo tu visitación Abrázame con tu revelación Quiero tu bendición Venimos aquí A ver tu amor A ver tu grandeza A ver tu hermosura Divino Señor En fiel sencillez En fiel sencillez Te revelas hoy Secreto de Dios Guardado en el cielo Guardado en el cielo Cumpliéndose hoy Escóndeme en ti Dentro de tu casa Me recrearé Te crearé Oyendo tu palabra Oyendo tu palabra Y agarrado de Cristo Yo venceré Ángel del Señor Ángel del Señor Cuanto amo tu visitación Abrázame con tu revelación Quiero tu bendición Escóndeme en ti Dentro de tu casa Dentro de tu casa Dentro de tu casa Me recrearé En fiel sencillez Quiero tu bendición 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 Quiero tu bendición